Hola, te he preparado un café, es de los que te dan insomnio. Llevas ya cuatro noches que no puedes dormir. ¿Te pasa algo? No lo sé, puede que mi subconsciente esté obsesionado por ponerse en mi Facebook al día. Marta, buenos días. Buenos días. ¿Te apetece desayunar? No, gracias. Estoy ayunando en busca de claridad mental. Me han pedido una lectura para la nueva obra de Estobar. ¿Y qué problema hay? Pues llevo siglos sin hacer una audición y tengo que decidir si ese tren en particular ha salido de la estación. Señorita Catherine Beckett, ¿qué es esto? Ah, un ex que se casa. ¿Te acuerdas de Will Sorenson? ¿Tu amorcito del FBI? Sí. Ah, pues menos mal que llegué yo para salvarte de esa vida. ¿Que tú me salvaste a mí? Vamos, tienes que reconocer que era tan aburrido como una sesión parlamentaria. ¿Y qué te hace pensar que estaría con Sorenson si no hubieras aparecido tú? Está bien, ¿dónde estarías? Si no estuvieras tú para distraerme, creo que hubiera llegado a ser capitán de mi propia comisaría. ¿Capitán? Sí. Vale. Y si yo no hubiese caído hechizado por ti, creo que ahora estaría a la caza de mi segundo Pulitzer. Así que somos mala compañía, ¿eh? La peor. Nos habría ido mejor si no nos hubiéramos conocido.